Música ¿Cuánta plata te ofrecieron? Y... 800 pesos ¿Con quién? ¿Con un hombre o con una mujer? Un chabón No, me decía, vamos a comprar ropa, shopping o... Cosas así A este adolescente le ofrecieron 800 pesos a cambio de sexo ¿Quién realizó la oferta? El hombre que había visto sus fotos sexys en los Fotologs Las chicas también suben sus imágenes sensuales En esos sitios donde los adolescentes comparten intimidades y se provocan mutuamente Pero hay adultos que tienen otras intenciones Hoy, en Telefenoticias, sexting, fotos peligrosas El juego de moda que puede terminar mal Hablan los vloggers que protagonizan este fenómeno ¿Qué riesgos realmente corren? Música La violación de una nena de 12 años Engañada por un mayor tras chatear Reavivó el miedo a la exposición de los menores en Internet Hoy, se confiesan adolescentes que practican lo que se llama sexting Que es sacarse fotos en tomas sensuales, sexuales Y subirlas a la web Claro que no solo ellos ven esas fotos Veamos donde pueden terminar esas imágenes La más grande de las chicas que se muestran sin pudor No supera los 16 años Parece ser la nueva moda Por demás peligrosa El sexting Es el intercambio entre adolescentes de fotos en actitudes provocativas Sexting es una conjunción de palabras en inglés Sex, sexo Y texting, mensajear Las fotos las cuelgan generalmente en los fotolog personales El objetivo de Fotolog es tener muchas visitas para hacerse más conocido Si vos subís una foto normal No vas a tener la misma cantidad de visitas que si subís una foto en cuero o más provocativa Parece divertida y hasta inofensiva Pero no lo es Porque en Internet deambulan también degenerados que se aprovechan de las imágenes Y hasta buscan contactarse con los que suben las fotos Y si salís más desnudo, ¿hay más visitas? ¿Esto es proporcional, digamos? ¿Menos ropa, más visitas? Sí, 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 sí Aquí está la clave Mostrar más para tener más visitas en la página Pero hay un problema Los pequeños también, a veces, participan en este intercambio Casi todos tienen entre 14 y 20 años La mayoría, generalmente ¿Te piden algo? Que mostres Que mostres lo que no podés mostrar en la foto de esa Exactamente ¿Quién se contactan más, las chicas o los chicos? Por ejemplo, las fotos tuyas De todo Nosotros vemos en las investigaciones que no toman conciencia del límite que hay entre lo público y lo privado Entonces suben fotos, muy subidas de tono a veces Pensando que las únicas que lo van a ver son sus amigas, sus amigos, sus allegados Muchas veces también están expuestos a caer en la tentación de aquellos que no reparan en la edad Para buscar tener sexo con menores Los pedófilos también participan en la red Propuestas, plata o algo por cambio de sexo Sí, sí, muchas veces ¿Qué te han dicho, por ejemplo? Además de ofrecerte, ¿cuánta plata te ofrecieron? Y 800 pesos ¿Con quién? ¿Con un hombre o con una mujer? Un chabón No, me decía, vamos a comprar ropa, shopping o cosas así ¿Y él sabía que eras menor? Sí, sí, sí Tendría 27 años el chabón 30 también Con solo un celular o una cámara digital se sacan las fotos Es más, en algunas ocasiones las sacan en grupos o entre ellos Si no dejamos datos no creemos que sea peligroso para nosotros Lo que más llama la atención es que los chicos no son conscientes Quizá del nivel de exposición al que llegan las publicaciones que ellos tienen Tienen una media de 200 amigos por perfil Con lo cual las fotos publicadas, los mensajes publicados llegan a mucha más gente Colgar fotos sin control es jugar al límite Y lo saben Ser atrevidos o osados es por demás riesgoso Nunca se sabe a dónde irán a parar sus rostros o sus cuerpos en la red Nosotros tenemos casos de chicos que, bueno, cumplen 18, 19 años Van a hacer un currículo, buscan trabajo Y esas fotos ya están publicadas Están en lugares que siempre es más difícil anular una página web que publicarla Tengo el caso de un amigo que estaba con una chica en Córdoba En un hotel, bueno, le sacaron una foto haciendo el amor Y, bueno, esa foto llegó a todo fotologa, a todo el MSN, a todo O sea, es lo que fue Llegó hasta el barrio de él, para que te des una idea El vecino, para que te des una idea de lo que fue la foto de esa Pero la red de internet también sirve para prevenir Como esta imagen, que muestra a las claras los peligros del sexting Una joven se saca fotos prácticamente desnuda Para enviarla a través de su teléfono celular La envía a su presunto novio o amigo Este la quiere compartir con otro Y el tercero, con un cuarto Y este cuarto, aprovecha para cargarla en la red En alguna página para adultos La foto ya no tiene control Allí es cuando la joven detecta que su imagen Que había enviado a un amigo Está en una página porno Todo esto puede pasar Porque cuando una imagen sale de tu celular O de tu computadora Perdés para siempre el control Demasiados riesgos para algo divertido En internet de la aventura de mostrarse al peligro No hay un paso Hay un clic